En el último día de pase gratuito a la estrella de Puebla, miles de poblanos hicieron fila para apreciar la imponente vista panorámica que ofrece este atractivo turístico. Con una vuelta de 20 minutos, algunos poblanos salieron maravillados de lo que pueden mirar desde 80 metros de altura y que además destacaron el buen servicio que se ofrece. Me parece estupendo, parece que va a ser verdaderamente un centro de atracción a nivel nacional. Definitivamente la Malinche está imponente, aunque las nubes no nos dejan apreciar la perspectiva, pero definitivamente bien. Muy buen servicio de parte de todos los organizadores. Adultos, jóvenes y niños disfrutaron del nuevo atractivo turístico, aunque antes de subirse sintieron nervios, pero aseguraron que la estrella ofrece una nueva experiencia, ya que ven a Puebla desde las alturas. Muy buena, muy interesante, muy divertida. Vimos cosas que no se pueden ver así, pero sí estuvo muy buena. Pues se siente bien, bien porque se siente la inquietud y eso, pero se ve todo. Está muy bonito. Alrededor de 8 mil personas diariamente disfrutaron de la estrella de Puebla en estos días que no tuvo costo. Aproximadamente recibimos de 7 mil a 8 mil personas diarias. El recorrido de la vuelta es aproximadamente de 20 minutos y bueno, en lo que está aquí en la línea de espera como otra media hora. Entonces aproximadamente se llevan entre 50 minutos desde que ingresan y dan todo el recorrido. Este atractivo turístico es diversión garantizada, ya que puede disfrutar a Puebla de día y de noche desde 80 metros de alto. Recuerde que a partir de este día el acceso tiene un costo de 30 pesos en las góndolas generales y 50 pesos en la VIP. Con imágenes de Ramsés de la Lanza, para Puebla Noticias, Magaly Cabrera.